¿Cómo fue esta fusión que el tema es, tiene la esencia de Pandora, pero domina la esencia de Pandora, obviamente con el apoyo de Josh Favela? ¿Cómo fue esa fusión? ¿Quién se contactó con quién? Fíjate que curiosamente ya estaba casi el disco cerrado y Manuel Cuevas, que lleva muchos años estando con nosotros, primero solo y ahora también ya en Westwood, dijo, oigan, esta canción de Josh Favela, pero ya llegó así de, la última, de veras la última, de hecho ya estábamos grabando cuando lo... Ah, pues bueno, ¿verdad? La cantamos, quedó padrísima, y luego fue que también a Manuelito, que se le ocurren muchas cosas, entonces ya veníamos tarde con el disco y ¿por qué no? dice, oye, ¿por qué no grabamos DVDs? un DVD, vamos a hacer 10 canciones o qué, pues mira ya, si el disco ya, que ahorita te contaremos por qué iba ya tan atrasado, pues ya, ahora sí que una raya más al tigre no se le nota, y ahora vamos a hacerlo, y entonces dijeron, vamos a hacer duetos con los cantantes de las canciones que están en el disco, por lo cual hicimos... ¿What? Es el típico de acá, con su celular... ¿Estás de acuerdo? Allá aplica, este... Está, bueno, Josh, está... Y la caída. Sin bandera, que está la canción de Mietes también, está Rake, creo en ti, y está... Pero Rake los tres, ¿eh? No son los chulos. Y está Natalia Jiménez con Memoria. Y seis temas más que todos lo hicimos aquí en el centro, en el... se llama... Y quedó muy bonito, la verdad es que quedó espectacular con estos mismos chavos que hicimos todos los videos de Navidad, se llaman Switch, eso, y hicimos estos 10 temas, entonces va a salir del disco en febrero, y sale CD con DVD. Tan, 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 tan. La verdad es que ¿por qué iba el disco atrasado? Ahora porque... Fíjate que fue un disco que tendría que haber salido como por ahí de abril. Gracias a Dios, las tres creemos en los tiempos. En los tiempos. Tiempos de Dios, tiempo. Y nuestro queridísimo Armando Ávila, que fue productor, que ha sido productor de otros discos, tuvo, pues, una... Una... Serial, ¿verdad? No, pero se llamaba una aneurisma importante. Entonces, pues, yo lo veíamos con un dolor de cabeza y tal, tal, tal. Y de repente creo que no, nuestro dolor de cabeza tiene un aneurisma importante, si tiene que ir a operar, tacatá, tacatá, regresaba, le doyaba la cabeza, pasaba mal tiempo y otra vez no quedó ni la operación, llevaba para atrás. O sea, y nosotros estábamos sujetas totalmente a la salud de Armando. Quisimos quedarnos con él porque creemos que cualquier gente se puede enfermar. La enfermedad está en cualquiera de nosotros, incluso Fernando y yo hemos padecido de pronto, inesperadamente, una enfermedad. Y por ello fue el que decidimos quedarnos con Armando, no importaba el tiempo. Si el disco tenía que salir hasta el año que entra, así era, ¿no? No, nos dio tiempo de terminar, como te dice Isabel, Manuelito Cones, que es mío ocurrente, también se le ocurren los métodos que quedaban increíbles, la verdad fue un acierto. Pero decíamos, este disco no va a salir nunca, no va a salir nunca. Pues sí, ya salió, noviembre, pero salió. Y aquí está. Entonces sí, sí se retrasó mucho, pero pensamos que de verdad todos los tiempos son perfectos. Y pues aquí estamos. Cuéntenos del título del disco, ¿por qué llamarlo Más Pandora que Nunca? ¿Qué representa este título en este momento en su carrera? Te platico, el disco iba a tener otro título que ya lo teníamos más que puesto. Y de repente en una primer junta que tuvimos precisamente con los de Sony para enseñarles el disco, estábamos platicando de él y en medio de la descripción dijimos, es que es el disco más Pandora que Nunca. Ok. Sí, se queda como título de disco y se quedó la frase, porque en la descripción es cierto que es el disco más Pandora que Nunca Hablando, como cantamos, como cada canción está construida por nuestras voces. Cuando nosotras empezamos a cantar juntas a nivel hobby, nos dedicábamos a sacar canciones todas las tardes y cada una de las canciones la cantábamos las tres. De pronto decíamos, te toca este pedazo, te toca este otro. Y en los coros, invariablemente, siempre las tres, eso fue lo interesante de cantar juntas. De pronto la fusión siempre de esas tres voces haciendo armonía. Primera, segunda y tercera voz. En este disco, hacemos eso en cada canción. Cada canción sucede ese mismo tratamiento. Y por eso, a la hora de hacer la descripción, pues sí, vocalmente es el disco más Pandora que Nunca. Ajá, ¿te quedó clarísimo? Perfecto. ¿Ya hicieron las fotografías, el arte del álbum, ya tienen todo listo? No, ya. Y está padre, tiene relación, fíjate qué padre, porque precisamente hablando de nuestros orígenes, esas eran nuestras tardes. Y visualmente, era en casa de ellas, en el cuarto de Isa, en donde tenía un pequeño espacio, alfombra, tenía su tornamesa, que entonces eran los monstruos así, se acordarán. Los discos. Los discos. Mi guitarra. Ajá, y sacábamos así las canciones. ¿Qué canción? Poníamos el acetato, decidíamos qué rola, la guitarra, la sacábamos y así surgió. Porque, bueno, la portada del disco es ese mismo concepto, de las tres Pandoras sentadas en el piso, en una alfombra, el tornamesa, la guitarra, entonces, bueno, todo el concepto sí se engloba a más Pandora que Nunca. Perfecto. Por si me faltaba la tardanza, nuestra fotógrafa, que es Olga Lariz, así de avanzada, ¿no? Pues llevamos seis meses, pues yo iba a hacer las fotos. Y luego ya, que ya parió. Y luego ya pasé seis meses y de repente, pues no, no hay fotógrafa, ¿por qué no te estás valiendo, no? O sea, que esperanza. Vamos, vamos. Ya, con la criatura salimos de una foto. Todavía podría. No. O sea, de verdad se ha sido como un disco. Mira, yo, yo que creo que todo tiene un aprendizaje, porque yo soy de las que creo que la vida uno viene a aprender. Si algo nos ha enseñado este disco es ser pacientes leales. Y tolerancia a todo lo que pueda llegar. Posiciones en lo que llegue, a la hora que llegue, como es como llegue. De verdad, o sea, fue un poco atropellado, pero sin embargo, creo que quedó de verdad un disco de nuevas versiones. Precioso. ¿Son antiguos temas? No, no, no. Estos dos, los seis, no son antiguos. Los seis temas son suyos y los cuatro, los de todos. No, no, no. Todos son antiguos. Diría mi esposo, déjame estar suponiendo. No, dale, no, dale. No, dale. No, dale. No, dale. Está bueno eso. Deja de estar suponiendo. No, son puras nuevas versiones. Ok. Puras nuevas versiones de no... Creo que la canción más viejita, por así decirlo, tiene. O sea, yo como me dediqué a perderte, ¿cuánto creen que tenga? Como doce años. Como doce, ¿no? ¿Cuándo me enamoro? 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 No, pero quince años son muchísimas. ¿Mientes también? Diez máximo. Yo, perdón que interrumpa, pero a lo que iba es que estaban hablando de los acetatos, las canciones viejitas, que ahora ya con quince años ya se le llama viejitas. Sí. Óyelo, con años. Viejitos los cerros. No, por eso. Sí, es a lo que voy. Gracias a esto de las redes sociales, ustedes son uno de los grupos más vigentes hasta el momento. Ay, pensé que decís, más viejitas. No, no, no. No, no. Oye, sí, más viejitas. Obviamente les ha funcionado esto de las redes sociales, ¿no? Sí, claro. ¿Qué piensan de ellas? Pues mira que hay que, diría mi hermana, adaptarse, ¿verdad? A las nuevas cosas. Claro. Este, pues hemos ido aprendiendo. Si hoy viéramos la forma, por ejemplo, el disco no ha salido, generalmente nosotros tenemos nuestro disquito en la mano. El disco no ha salido. Ya está todo, nada más que el disco sale en febrero. Entonces tenemos que apuntar como, esto es nuestro, los nombres de las canciones porque se te olvidan poco y entonces tienes el disco que te, ¿no? Te apoyas en él. O sea, todo está como diferente. Entonces el sencillo sale primero en plataformas, pero ya está en radio también, ¿verdad? Es como un acto de fe, ¿verdad? Estamos bien lejos. ¿Creen que hay un disco? Sí, creo. Sí, creo. Oye, pero el sencillo ya está en radio y ya salió en redes, en plataformas. Luego, va a salir otra canción, no como sencillo, pero como canción, como para ir abriendo y ir a... Caminito. Ajá, como debutar, ¿verdad? Este, por ahí de diciembre sale otro y en enero sale otro. Y luego ya en febrero sale el disco, este... Físico. Físico. Que ya andamos casi también perdiendo el uso del disco físico, lo cual da una pena espantosa porque yo soy de disco físico. A mí me gusta agarrar el disco físico. ¿Y quién es hijo de... Olerlo. En Sony, lo dijeron. En Sony, pero no se estaba ya... Y no sé si volvemos a Charly. Ah, ¿por qué? Sí, que ya la gente, bueno, te das cuenta, ya ni siquiera hay tiendas de discos. No. Sale el disco y DVD. Ya, sale el disco y el DVD. Pero ya no hay tiendas de discos, ya los... Es una pena. Es una pena. Porque, perdóname, de repente tú puedes... Bueno, claro que con estas Spotify y la otra, pues sí sacas, este, con muchísimas canciones, pero es una pena. Pero consideran que esta nueva era, precisamente eso nos lleva a sacar el disco acompañado de un DVD y así ya tener tanto material audio... audiovisual, por así decirlo. Es que sí, sí. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, sí. Que fue lo que pasó con el disco Navidad, por ejemplo, que también salió el CD y el DVD. Que por cierto va a salir otra vez. Para que lo sepan, para que lo conten y para que lo digan. Oiga, y en el aspecto ahorita que comentaban en esta parte, en el proceso que ustedes vieron también, en el proceso de cómo se escriben las canciones también ha cambiado demasiado. ¿Cuál es la percepción? Porque ustedes nos decían que nos querían de corazón de flan con caramelo, quizá. Hoy realmente la manera de escribir el amor es completamente distinta. ¿Cómo lo perciben ustedes ahora? Pues nosotros somos intérpretes. Tú cantas lo que está escrito. Es como el que lee poesía. Pues puede leer a diferentes escritores. ¿A lo mejor así? Escritores. Poetas, poetas. Poetas, escritores. Ahí sí me va a ver que no. Pero eran escritores. Y pues los dos es igual. O sea, el chiste yo creo que lo más importante es hacer tuya la canción. Es decir, ya estudiarla, sentirla, meterla dentro de tu corazón, de tus venas, de tu... Todo para poder interpretar. ¿Me explico? Si hay un factor importante en Pandora, hay filtro. Es decir, si la letra no nos gustó, porque cada quien puede decir lo que quiera, como quiera. Pero si la letra no nos llena, o será tal vez una frase que tú no dijeras y no me vas a decir, ¿cómo qué? Porque no lo sé. Pero si es cierto que hemos echado canciones para atrás, pues pasa filtro primero por nosotros, por nuestra piel, por nuestra boca, y entonces tomamos la determinación. Bueno, pero pues el lenguaje siempre ha cambiado. Ayer estaba viendo precisamente una película de Pedro Infante, Los dos tipos con cuidado, que me fascina, Pedro Infante y Jorge Negrete. Es impresionante el lenguaje que se manejaba. Era otra cosa. Es decir, de verdad, de llamar la atención, si nos vamos a aquella época. Pues sí, la mesa merece mucho. Ajá, exacto. A ver si los cuatro. Exacto, exacto. Sí, sí, está durísimo el fruto. Pasado por Sufre Mamón. Y Sufre Mamón de volver a la chica. Porque ya nos fuimos al... Uy, ahora está cañón. A los ochentas, ¿no? Sí. Fíjate tú los... Sí, pues el lenguaje ha cambiado. No, pero ciertamente creo que sí. Pero el amor no. Pero el amor al final no ha cambiado. ¿Cómo va a ser el momento en que vayan a presentar este disco en vivo, en concierto? Ya las canciones irían interpretadas por ustedes nada más. ¿Se apoyarían con videos, con los intérpretes originales o más o menos ya tienen planeado cómo va a ser el show? Sí. Sí, ya llevamos también un par de meses con un gran equipo para hacer este nuevo show que se llamará, por supuesto, Más Pandora que Nunca. Y que también va a ser como con este mismo concepto. Va a estar súper divertido. Y no están lejos de lo que acabas de decir. Y entonces, con los duetos, los que vamos a meter, porque poco a poco iremos incluyendo canciones, pero las que ya están incluidas, ciertamente en el video estará el cantante en cuestión. Yo, Favela, por ejemplo, ¿no? Y los dos cantando en vivo ahí y él cantando desde el video. Porque es muy interesante esto que les vamos a decir. Los videos, disculpa que... Hermana, por favor, sí, es un placer. Porque te interrumpa. Están creados en vivo. Ok. O sea, se puso la pista formando a Ávila una vez más y en vivo se cantaron. Es que a mí me encanta, ¿me entiendes? Es una angustia totalmente diferente. Primero que todo, te tienes que escuchar la canción de arriba para abajo. O sea, no hay corte. Ay, espérame, nos quedamos en que pica. No, pues no. Aquí es de arriba para abajo, en vivo, con su ensayo. O sea, tuvo una... Sí fue como muy peculiar. Es más, si tú oyes la canción con Pandora de Me va a extrañar. O cualquiera de las que graban, me vas a extrañar, perdón, siempre se me va en el pasto. Gracias. Me vas a extrañar. Y oyes la canción con Josh, es totalmente diferente, pues está cantada en vivo. Igual pasa con Natalia Jiménez, igual pasa con Simandera, igual pasa con... ¿me entiendes? Entonces, este, le da un como rollo muy particular. O sea, se va a sentir en vivo porque se ha cantado en vivo. ¿Me explico? Sí. Se está cantado en vivo. Y bueno, el auditorio, cuando sea nuestra fecha, porque tenemos una, pero conjuntitas, a veces contamos. Y el auditorio, hombre, haremos la invitación adecuada, y quien pueda que vaya, porque a veces es muy imprimida a la campaña. No, no es cierto. Este, a veces es complicada las fechas y todo, pero ojalá se pudiera. ¿Qué fue lo que más le llamó de la canción, como para que él apropiase de ella? ¿Cómo le hicieron suya? Porque ahorita que pasábamos entre todos los cambios que ha tenido, el reggaetón es de lo más criticado, pero la banda tampoco está tan lejos. No, hombre, no. La padre. La banda, pues es que todos nos gusta, ¿eh? Pero la banda yo no le encuentro ninguna distancia de la balada, porque al final nada más es el ritmo el que cambia. O los instrumentos. Exacto, exacto, pero para mi gusto va muy de la mano, nos sentimos muy cómodas, ¿eh? Esa canción en lo particular tiene un armado en donde hay muchísisísima letra dentro de la propia música, entonces nada más es una cuestión de ver en dónde respiras a la hora de cantar, esa fue como la dificultad. Pero el propio lenguaje, la melodía misma nos gustó, nos abrazó y fue fácil. Te digo que lo complicado fue nada más un poco el fraseo. Pero no la siento nada peleada, van muy de la mano, ¿eh? Muy de la mano, yo me reventaría muy feliz un disco de banda. Sí, muy feliz. Hablando de la vigencia y demás, ustedes mencionaban hace un momento, pues, cantantes que ahorita, por ejemplo, Rey y demás, ¿no? Que también pues están incursionando a este rollo del reggaetón y hablaban también de la evolución del lenguaje y demás. Con esta idea de la permanencia, ¿se animarían a alguna cuestión? No sé si cantar en el género urbano, porque no creo que sea como lo suyo, pero sí algún dueto con algún cantante de estos géneros y demás. Sí. Es como que no. Sí, sí, sí. Hombre, sí. Lo jalaríamos a lo nuestro, ¿eh? Sí. Y si nos gusta, sí, vuelve a pasar el mismo filtro. Si hay de pronto algo que no lo sientas, no te guste, no te acomode, pues, como dice Issa, no puedes defender algo en lo que no creas. Pero puede resultar muy divertido hacer un género que verdaderamente nunca hemos hecho. Esa es la palabra, ¿eh? Nos resultaría como muy divertido hacerlo. Ahora sí, compañera. Tengo entendido que paralelamente a este lanzamiento del disco, están en este proyecto con Yuri, ¿no? En Juntitas. Juntitas Tour. ¿De alguna forma se van a entrelazar estos dos conceptos de Pandora con Juntitas? ¿Ahí cómo lo van a manejar? ¿Van a dar por terminado con Yuri este? No. ¿Cómo lo van a hacer? Nos divertimos muchísimo. La agenda es quien se va a encargar de hacer ese movimiento. La oficina. La agenda, y ahí está la oficina. Ahora sí que para donde nos quieran llevar, iremos. Van a tener, por así decirlo, dos shows. Dos shows. Está muy bien moda eso. Que si Emanuel y Tejárez juntos, pero cada uno tiene su show por separado. Sí, Felices, ¿eh? Sí, Cristian, cada uno también por separado. O sea, creo que no se... Va a ser más problema para la oficina y para ventas, porque a cómo nos van a llevar contratos. Decretando, decretando. Este, que para nosotros, para nosotros ya nos irán, van conjuntitas o van... Solas. Ya se ha pasado, desde hace un año. Juntitas o solitas. Sí, juntitas o solitas, porque hemos cantado con juntitas Estados Unidos. ¿Y el 1 de marzo? 8 de marzo. 8 de marzo, por ejemplo, a juntitas al auditorio. Ok. Sí, vamos al auditorio, padre, porque lo han pedido. Bueno, o sea, qué barbaridad. No, lo han pedido en muchísimos lugares. Nunca mejor dicho, porque usted lo pidió. De verdad, no sabes cómo nos lo han pedido. Como nomás hemos cantado en Estados Unidos. Porque no sé por qué, no en México y tal. Y en Chile también ya lo llevan. En Chile, en Chile, se me olvida, se empujan. Se llenó muchísimo. ¿Sabes qué es un show muy divertido de entrada? Es de puro éxito, porque obviamente, ¿no? Por ejemplo, nuestras fans. ¿Y por qué no cantaron? Porque ya no cabe. Hay un día en algún lugar. Porque ya no cabe. Es un show de dos artistas. No puedes cantar el repertorio de un show de Pandora. ¿No? Eso es lo mágico de ir con un artista. Entonces, con Yuri, Yuri canta sus temas. Nuestros temas, cantamos juntas temas de ambos. Cantamos con mariachi. En Estados Unidos esto ha sido de veras divino. Divino, divino. ¿Por qué? Imagínate la nostalgia de esta gente. ¿Tienes calor, papito? ¿Te prendemos un aire? No, es que se me prestó la ganí con una novedad. Yo hago fresco y calor. No, estamos bien. No, es que no se había visto. Patice contigo. O sea, se discúpan, pero ya me he visto aquí. O sea, no manches. No, es que yo doy 24. O sea, ¿cuál dices? 23. Pero sí, 23. Haga algo. Sí, hay que estar presente a ver, Katice. Se hizo la huera. No, estaba prendida. No, no, yo también. ¿Sabes qué? Estoy así. Yo, pues sí, ya sé, porque me enseñó la natalía. Ahí está. Me he dicho, les está súper elegante. Ya les sé manejar, porque el mexicano es así. Pobre joven. Muy a la luz. Así que perdió la razón. Con el calor. ¿Qué? Así. En Katz conmigo. Yo súper elegante, como la señora Natalia. Así. El de al lado perdió la razón. Es como un calor. Sí, sí. Era un... Ah, y era de la tecuela. La bañicó su mujer. Entonces, él... Se notaba. De huevo, ¿no? Muy a la loco mía, ¿no? Es de pésimo humor. Se puso el pobre. Y era su cumpleaños. Pues sí, que es... Porque... Vamos a la última pregunta, por favor. Se ve que están trabajando muy padre con Sony Music. ¿Cómo es trabajar ahora con Westwood? Después del cambio de management que hubo. Nos cuentan, porfa. Muy difícil. Muy difícil. Mira. Ale Tamargo, que fue nuestra madre de 32 años, es una mujer que se dedica únicamente a Pandora. Es una mujer que armonizaba en Pandora. Es decir, o sea, nos llamamos increíbles. Pero que te podemos tener diferentes puntos de vista, o estar de mal humor, o traer una pena profunda porque te pegaste con el novio. No importa. ¿Me explico? Entonces, Ale era una persona... Se le llamaba la cuarta Pandora. Y no era en vano ese apodo. Era la cuarta Pandora. Bueno, Ale tiene una serie de momentos desafortunados de su vida. Y decide decir, ¿sabes qué? Yo las dejo. Y nunca pensamos, ni ella, ni nosotras, de ir. ¿Cómo la lloré el día que nos dijo? Porque dije, ay, Danita, se nos va a la cuarta Pandora. Pues ella sí. De lo fundamental que era, como tronco de Pandora. Sí. No, yo sí dije, guau. No nada más es cantar. Pues, en una nueva época, ¿y qué cosa? Ha sido difícil. Mira, Westwood es un gran lugar, es un buenísimo lugar, pero tiene muchísimos artistas. Entonces, eso nos cuesta muchísimo trabajo. Es muy... A lo mejor ya no voy a caer, ¿no? Porque hablo mucho. No. Sí. La personalización que teníamos, como se usaba en nuestros orígenes, y por tantos años que estuvimos, nos tenía acostumbrados a una forma de trabajar, de proceder, de decidir, etc. Ahora, a raíz de que somos parte de una casa de representación en donde hay muchos artistas, evidentemente, nos tenemos que responsabilizar infinitamente más hoy de nuestra propia carrera, porque tenemos que hacerlo. No, no es personalizado el trato. Sí, sí. Es muy bonito, es muy profesional, pero esa personalización que teníamos, evidentemente, ya no existe. Ya, ya, se están perdiendo con usted. No, claro, y siempre hay una, siempre hay una, siempre hay una encarga, aquí están, aquí están, pero no la tenemos 24 horas. No vienen con nosotros en el coche. Y aquí seamos. No vienen con decisiones todo el día, normal, insisto, que son formas de trabajar. No estoy diciendo que sea malo, ¿eh? Estamos acostumbrados o estuvimos y estamos en una adaptación que cada vez lo hacemos mejor. Todos estamos respondiendo. Ellos a nuestra necesidad personal, viniendo de donde venimos, y nosotros con ellos sabiendo que también es una oficina que trabaja así. Entonces, vamos cada día mejor, sin duda, haremos un gran equipo, lo estamos haciendo, y por ello seguimos juntos, ¿no? Confiamos en ellos como ellos confían en el trabajo de Pandora. ¿Algo que quieran agregar antes de terminar? Nada, una muy feliz Navidad. El año que entra estrenamos el show de Más Pandora que Nunca, sí lo dijimos. Ya se dijo, sí. Para que no se confunda que nada más es un lugar. No nos falta nada, perdón, Miguelito, ¿banda? No, ya se está. ¿Nos falta algo o no? No, divinamente. Pues muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Enhorabuena. Gracias.